. Regino Hernández, tras lograr el bronce olímpico, es algo con lo que he soñado toda mi vida. . El español Regino Hernández, flamante medallista de bronce en la prueba de border cross snowboard en los Juegos de Invierno de Yeong Chang, declaró, en Phoenix Park, que es algo con lo que ha soñado toda su vida. . 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 Es una medalla olímpica, explicó Regino. . Es algo con lo que he soñado toda mi vida, apuntó EF el Ceuti de la Federación Andaluza, que logró de esta forma la tercera medalla olímpica en toda la historia de España en unos Juegos de Invierno, después de las que habían ganado con anterioridad los hermanos Fernández Ochoa, Francisco y Blanca, en esquí alpino. . . . . . . . .